El Pleno del Ayuntamiento de Gines ha aprobado, a propuesta del Grupo Municipal del PSOE, una moción de apoyo a las reivindicaciones de las familias con menores afectados por enfermedades graves. Actualmente, cuando estos niños y niñas cumplen los 18 años, sus familiares cuidadores pierden la ayuda que les permite reducir su jornada laboral sin disminución económica, por lo que se ven obligados a incorporarse a su puesto de trabajo al 100%, desatendiendo con ello las necesidades de los pequeños. Es el caso de José María, un joven vecino de Gines con una discapacidad grave que acaba de cumplir los 18 años retirándosele a sus familiares dicha ayuda. La moción del Grupo Socialista fue aprobada en el Pleno con los votos del propio PSOE y de adelante Gines, mientras que el Partido Popular votó en contra. El alcalde Romualdo Garrido entregó personalmente a la familia un certificado del acuerdo plenario. La madre del joven, Eva María Norte, explicaba así la situación que está viviendo, viéndose obligada a pedir una excedencia en su trabajo para poder seguir atendiendo las necesidades de su hijo. Pues los padres dependientes de niños con discapacidad lo que estamos viviendo es que cuando cumplen la mayoría de edad nos tenemos que incorporar al trabajo al 100%, horario 100% y claro es inviable porque cuando cumplen los 18 años no dejan de ser menos discapacitados y su enfermedad sigue ahí, sus problemas siguen ahí, tenga 18, 24 o 35 años. Es lo mismo. Igualmente, Eva María Norte agradeció especialmente el apoyo y la sensibilidad mostradas por el Ayuntamiento en este asunto que afecta a numerosas familias y que espera pueda solucionarse lo más pronto posible. Me parece estupendo. Hemos pedido el apoyo del Ayuntamiento, el apoyo de Romu como alcalde y la verdad es que se han portado magníficos y esto ha sido un gran paso, es un pasito más. El acuerdo del Pleno insta tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a realizar las modificaciones legislativas necesarias para evitar situaciones como esta. En este sentido, el alcalde Romualdo Garrido explicó que en asuntos importantes no caben los colores políticos, expresando el firme apoyo municipal a las familias afectadas. Sí, por supuesto, nuestro más enérgico apoyo a la familia de Eva, Francisco, de José María. En el Ayuntamiento de Gines, el grupo PSOE-Gines ha presentado una moción que ha sido respaldada por el grupo Adelante Andalucía y ha sido aprobada por mayoría de todo el Pleno a excepción del voto en contra del Partido Popular. Es una petición que hacemos tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que cree la ley o los argumentos necesarios, de herramientas necesarias para que familias como la de Eva puedan seguir teniendo esta ayuda que, como bien sabemos y vemos, es totalmente necesaria, aún más allá de cumplir los 18 años. En este sentido, creemos que estamos haciendo algo muy coherente, que no es una petición descabellada y a las pruebas nos remitimos. Y desde aquí pedimos la sensibilización de todos los políticos, sea de cualquier color político que sea, a que se sume a esta iniciativa. Y, por supuesto, también pedimos el apoyo de toda la población de Gines, porque si la situación sigue de esta forma, estoy seguro de que nos vamos a unir para que esta petición llegue a donde tenga que llegar. Gines se suma así a las voces que reivindican una solución inmediata para una situación injusta a todas luces y por la que atraviesan numerosas familias en todo el país.